El reto de comer saludable Cambia las frituras por palomitas de maíz hechas en casa, vegetales o frutas. Tu ensalada puede ser más saludable si cambias el aderezo o mayonesa por aceite de oliva, vinagre, también con mostaza o jugo de naranja. Sustituye la mantequilla de tu pan por queso crema. No puedes trabajar sin tomar café, puedes endulzar lo mejor utilizando azúcar morena o panela. Prefiere el chocolate amargo que contiene menos azúcares y posee mayor cantidad de antioxidantes. ¿Aceptas el reto?